María nunca se imaginó todo lo que ella tendría que ver, ver a su hijo ministrando, ver a su hijo haciendo milagros y no hay nada más satisfactorio para una madre que ver a sus hijos haciendo cosas que sirvan de ejemplo para los demás pero llegó un momento en que María también tuvo que conocer todo lo opuesto tuvo que leer a la gente que odiaba a su hijo, a la gente que perseguía a su hijo, a la gente que quería matar a su hijo también vio cuando su hijo estaba siendo crucificado hay momentos en que tú te vas a sentir feliz por lo que tú estás viendo pero hay otros momentos en que van a venir tempestades a pesar de todo lo que vio María, ella nunca dejó de ser favorecida sin importar lo que tú estés viendo en tu familia, no te maldigas diciendo que madre fui Dios te dio el privilegio de tenerlo, no lo sueltes del altar porque tú eres favorecida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!